Y bueno a todos chavales que tal estáis, vamos en una partidita del Call of Duty War of War, en otro custom map, y bueno en este caso os traigo el mapa de Undead Overkill. Y bueno, lo primero que voy a hacer es jugarlo en el modo de juego de armas que he visto que lo tiene, y luego más adelante lo grabaré en el modo normal y ya veremos pues, a ver, que tal se nos va. Vale. Bueno, no puedo comprar armas, es verdad. Vale, las puertas. Ah bueno, para empezar hay armas modernas. Eso es un punto a favor. Bien, he jugado este mapa, ¿no? No lo he jugado antes. Así que no sé que nos encontraremos. A ver, el custom map parece como los de siempre, lo mismo, la misma jerarquía. Lo que no sé si habrán las ventajas que había en el otro. Así que no lo sé. Hostia, mira de dónde salen. Vale, sí. Las ventajas y todo son como en el otro. Fijaros, está el signo de interrogación y todo esto. Los zombies de color son los que traen cosas. Vale, sí, en principio es lo mismo. Vale, vamos. Opa, opa, opa. Vamos. A ver. Vale, vamos a rellenar esto. Vamos, vamos. Vale, ya se llenó. Vámonos. Vamos. Le hace falta la luz primero. Vamos, 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 vamos. Vámonos. Vale, bien. Vamos a aprovechar para abrir puertas. Venga, 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 venga. Por la escalera, venga. Venga. A ver, yo lo único que no entiendo es dónde está la luz. Una vez que diga, no, no lo entiendo, a ver, es que... ¿No está? Voy a decir, ¿dónde cojones está la luz en este mapa? Joder. Madre mía, todas las alas que hay, chaval. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Aquí? Joder. Joder. Joder, vamos, vamos. Vale, ¿dónde están las puertas para abrir? Vale, vale, vale. Nada, oye. Que no hay manera. No sé dónde cojones está la luz, chaval. Para hackear el terminal 20.000. ¿Qué? Ah, mía, yo voy a aguantar y ya está. Joder, voy por la 15 de 26, venga ya. Madre mía. Hostia. No. Imposible, chavales. Espero que os haya gustado y a ver si lo consigo hacer. Déjame muy bien. Así que se súper Ohio se ediciónνε un nuevo tutorial.